Hola Virgo, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com No es buena semana para las finanzas Virgo, es mejor que no hagas nada, deja todo como está, porque incluso hasta el hecho de hacer adquisiciones durante esta semana no sería positivo para ti. Guarda tu dinero, déjalo ahí. En el plano profesional, Virgo se siente algo confundido, siente que no va para ningún lado y esto es debido a que últimamente pareces haberte involucrado en proyectos e iniciativas de poca cuantía, cosas que no valen la pena, no has sabido invertir bien tu tiempo y tu capacidad. Eso es todo, pero las cosas van a cambiar cuando comiences a actuar inteligentemente. En el plano afectivo, hombre de Virgo, esta semana vas a recibir muestras de lealtad de tu pareja, incluso tú mismo te vas a sorprender, porque hay personas que te dijeron lo contrario, que desconfiaras, que no creyeras, la vida te va a demostrar cuando equivocas tuviste. Mujer de Virgo, esta semana en el plano afectivo. Va a haber tristezas causadas por una persona que muy posiblemente se vaya, se aleje de la vida de ustedes, pero va a ser mejor al final, se van a dar cuenta, porque no eran compatibles en verdad. Muchísimas gracias.